Hoy en el momento que todos los fanáticos en Polonia estaban esperando el ingreso del brasileño Neymar se va a retirar a Alexis Sánchez. La más reciente contratación del Barcelona, el que vino del fútbol de Brasil, el campeón de la Copa Confederaciones, Neymar, está oficialmente sobre el terreno de juego con la camiseta del Barça. Y ahí está el momento que todos estábamos esperando, Neymar, hace su debut aquí por la pantalla de Binesport.